¡Ay, ay, ay! Arriba Témor y Chihuahua, saludos a la gente de toda la tierra de Chihuahua. ¡Javier León y saludos a Hernández de Sinaloa y a la municipio de Sinaloa, la iva! El juramento que dejó los dos, una nación Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos No te cargo que no me cambien por otro amor Porque me quedo con la emoción, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus cadícias me quedo yo No quiero verte cuando te vayas a llorar Y cuando lejos de mí me encuentren, me escribirán Cuéntame todo lo que te pasa, si eres feliz Y si me extrañas o me hace falta, vuelves por mí Por el que me quedo con la emoción, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus cadícias me quedo yo